Te doy la bienvenida a Escuela Natur. Soy Elena Medi, ayudo a Teresa en las meditaciones guiadas y hoy vamos a hacer una práctica para el día 1 de Chaitra Navaratri. Estas 9 noches están dedicados exclusivamente a la diosa Durga y sus 9 avatares, con cada día honrando a una encarnación diferente. Te animo a que accedas a EscuelaNatur.com e ingreses en el grupo de Telegram para estar al tanto de las prácticas que haremos durante estos 9 días. Comenzamos. Hoy es el día de la diosa Shailaputri. Representa a la madre naturaleza y significa hija de las montañas. Como Devi del Chakra Muladhara, el Chakra Raíz, Shailaputri tiene un significado especial para los yoguis. En el primer día de Navaratri es esencial concentrar nuestra atención en el Chakra Muladhara. Colócate en Tadasana o postura de la montaña, de pie, con los pies juntos o ligeramente separados. Las manos a los lados del cuerpo y los hombros relajados. Mantén una postura erguida y alinea tus pies con tus caderas. Siente la conexión de tus pies con el suelo, como si estuvieras arraigando tus raíces en la tierra. Mantén la mirada hacia adelante y la respiración tranquila. Mientras estás en la postura de la montaña, cierra los ojos suavemente y lleva tu atención al área de tu base, la zona de la pelvis y la base de la columna vertebral. Imagina una fuente de la luz. De energía roja brillante en esta área. Representando el Chakra Muladhara. El Chakra Muladhara. Visualiza esta energía creciendo y expandiéndose, como las raíces de un árbol, conectándote con la tierra. El Chakra Muladhara. El Chakra Muladhara. mantra. Todo el Chakra Muladhara. Tienes una vista en la mente que está en una rica, para queculo ser un árbol, conectado con tu cogerción y la fuerza, para que cuerpo siga un paráutico en tu piel. Mientras te conectas más profundamente con la energía de la Tierra. Gracias por ver el video. Respira profundamente y conscientemente, inhalando y exhalando a medida que te sintonizas con la energía de Muladhara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Permanece así durante unos minutos, escuchando el sonido del diapasón. Estás bajo la frecuencia de 256 Hz, recibiendo este baño de sonido de limpieza para el chakra de la raíz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Libera el miedo, la preocupación y la ansiedad. Es la vibración curativa para Muladhara. Ahora, vas a repetir estas afirmaciones que fortalecen tu chakra raíz. Mi cuerpo físico es un regalo y lo cuido con amor y gratitud. Mi cuerpo físico es un regalo y lo cuido con amor y gratitud. Mi conexión con la madre tierra me nutre y me da fuerza en cada paso que doy. La abundancia fluye hacia mí de manera constante y segura. Confío en la vida. Confío en el proceso de la vida. Me permito liberar el miedo y la ansiedad. Confío en la vida. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Confío en el proceso de la vida. Cuando así lo sientas, presta atención al entorno donde estás. Mueve tus manos, tus pies, tu cuerpo entero. Y abre los ojos agradeciéndote por este momento que has dedicado hacia tu bienestar. Este ejercicio ha sido una ayuda para armonizar tu chakra muladhara, adecuado para el día de Shailaputri, la hija de las montañas, y nuestra conexión con la Madre Naturaleza. Namasté.